Cuando ya yo te pongo en la camisa, yo no voy a improvisar contigo. Ya tú sabes exactamente a lo que va. Ahora sí, esto de un masaje de los míos te muere. Hay que probarlo. Lo que pasa es que tú lo puedes decir aquí, por eso mis masajes a la gris. Tú eres sincero. 100%. Tú eres sincero. Sí. Dime la verdad. En uno de esos masajes, tú... Obvio. Oh, pero... Crow Studios presenta... En la red. Con nosotros, sus presentadoras oficiales, Isbeli Soto, Jainel Hungría, Adens Naranjo y Grace Reyes. Bienvenidos a En la Red. Señores, muy buenas noches. Sean bienvenidos y bienvenidas a En la Red. Muchísimas gracias por el favor de su sintonía. Gracias a la gente que no ha escrito debajo en los comentarios. Muchísimas gracias. Gracias, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Y también síganos en todas nuestras plataformas. Estamos en Instagram y estamos también en el canal de YouTube. Gracias. De verdad, muchísimas gracias. Todo el equipo está sumamente agradecido por esos mensajes de cariño que ustedes siempre nos dejan. Y lo que no son de cariño también lo apreciamos y lo leemos. De verdad que agradecidos por el favor de su sintonía. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares a través de la magia del Internet. Muchísimas gracias. Así que recuerden que si usted no está en la red, no está en nada. En nada. Antes de tú presentar al invitado, ¿por qué ustedes vinieron de rojo? Ay, porque es que... Rojo pasión y de sed. ¿Por qué? Y de sed. ¿Por qué? Como cómodas para algo. No, lo que pasa es que ustedes son las angelitas, ¿verdad? Y nosotras somos la del... Tú sabes. Las diablitas. Las diablitas. Mira, mira, de lado a lado, mi amor. Bueno. Esos pensamientos. Mira, miren chicas, hoy tenemos un súper invitado. Es un joven, un hombre que está dando mucho que hablar, sobre todo en la parte femenina. Tiene que ver con chocolate. Tiene que ver con masajes eróticos. Tiene que ver con aceites. Tiene que ver con entrenamiento. Con nosotros, Miguel Aquino en la red. ¡Bienvenido! ¡Qué bueno! Miguel, ¿cómo estás? Me siento súper bien rodeado de tantas bellezas. Yo veo a Miguel nervioso. Y si nosotros tenemos esa vibra, es Miguel. ¡Wow! Miguel es así. Miguel es así. Ay, estas manos están temblando. No, no, no. Todo bien, todo bien. Miguel es así, tranquiliza. La pregunta que tú le hiciste. No, pero vamos a suave. Vamos a suave. Miguel, bienvenido en la red. Gracias. Miguel, vamos a hablar un poquito al público para que el que no te conoce empiece a conocerte y a seguirte en qué tú te dedicas, en el área que más tú estás ahora mismo, porque sabemos que también eres entrenador y también masajista. Entonces, vamos a hablar un poquito más a tu público sobre ti. Soy entrenador personal hace más de 10 años, pero actualmente estoy full, full, full time en el tema de lo que es los masajes. Booking full. Todo tipo de masajes. Y por el cual me daba a conocer más, imagínate, el Molbo Vende, el tipo de masaje que doy. ¿Cuánto matrimonio tú has roto? Masaje erótico. Mira, no me he enterado en realidad, pero yo entiendo que en vez de romper, lo he fortalecido. ¿Por qué? Yo escuché que han habido divorcios por ti. No, son mitos. ¿Y tú cuántas veces te has divorciado por causa de esos masajes? No, o sea, no, 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 no. ¿No te celan? ¿Tú igual que casas? No, eres casado. ¿No estás casado? No, yo no estoy casado. No. ¿Por qué te casan aún? Como con el bumper para arriba y esa cara. Mira qué pasa. Sí. Porque esa posición, no hay otra. No, mira. Y yo me como que tú ñácate. Y pá, y galleta. Sí, mi amor, eso es ñao. Y pá. Mira, no digas ñao. Lo que pasa, Miguel, cuéntanos algo, aparte de hacer masaje, aparte de hacer entrenador, sabemos que tú tienes un OnlyFan. Claro. Ese es contenido. Ajá. Ajá. Sí. Cuéntanos de eso. ¿Cómo te ha ido, o sea, en ese factor, en ese pico de la parte profesional a la parte sexual ya de contenido? Porque es fuerte. Imagina. Cualquiera se puede llegar a confundir. Sí, pero yo lo tengo ambas cosas totalmente como desvinculadas. O sea, incluso respondiendo a la pregunta de ella, que si no hay otro masaje y eso, hay un menú. Le voy a explicar. Hay un menú. Voy a explicar. Oh, my God, un menú. Tú me contactas por Instagram preguntándome sobre los masajes. Yo te envío un menú donde están todos los tipos de masajes. Relajante, solo de espalda, descarga deportiva, desfoliación, todo. Tú eliges. Te llaman muchas mujeres estresadas, ¿verdad? Muchas mujeres con mucho estrés. Sí, hay mucho estrés. Tú eliges qué tipo de masaje te vas a dar. Yo no decido. Yo no decido el tipo de masaje. Tú decides. Oye, es el productor que te dejé hablar, pero esos temas son muy picantes. No, claro, pero sí. Y cuando uno quiere fluir, te mando, perdóname. Es bueno aclarar, porque quizás muchas piensan que van a hacer un masaje y yo le voy a dar una nalgada. No. Tú eliges. Ahora, hay un masaje erótico que el masaje erótico debe de tener el erotismo y debe de tener eso. Porque si no, es un masaje normal. Quien elige el masaje erótico está buscando relajarse, quitarse el dolor que tiene y a la vez... Yo no me relajaría con tu nariz aquí pegada. Yo quiero eso, que él explique cómo es el masaje, qué conlleva. Qué conlleva. Mira, el masaje... ¿Y quién termina con final feliz? No, no termina, no termina con final feliz. Aunque no termine. Directo. Ahora, hay chicas que, ¿sabes? 70 minutos, que es lo que dura el masaje, yo relajándote, yo trabajándote, las contracturas, yo excitándote. Bueno, pero llega un momento que sí tiene un orgasmo. Miguel, espérate, estoy llegando, Miguel. Sí. No te han dicho, suéltame. No, no, suéltame no, pero tú no se das cuenta, y más si son multi, ¿sabes? En varias, en esa sesión. Por eso es que yo, la vez que le pregunté, dije, no me voy a hacer nada, porque yo sé que yo ahí fui... Pero eso no es problema, fuera el problema. Hay un video tuyo. ¿Cuál sería el problema? Un ejemplo, ¿cuándo fue la última vez que su pareja, un amiguito o alguien le dedicó 70 minutos sobándola? 70 minutos sobándola. Nadie, o sea... Ustedes... ¿Por qué traga fuerte? No, porque a mí sí me dan un masaje. Sí, bueno, pero sí. ¿30 minutos? ¿30 minutos? ¿30 minutos? Sí, yo me he ido así. Señores, ese corte de... El corte de ella siempre sale con una cara así rara. Señores, continuemos. Miguel, ya, vamos a ponernos seria. Miguel, ¿cuándo fue que tú iniciaste con esto de los masajes? ¿Y qué te motivó a hacerlo? Porque hay muchas mujeres que se cohiben. Por ejemplo, a mí me diera vergüenza hacerme ese tipo de masajes. Pero es que no debes de hacerte ese tipo de masajes si te da vergüenza. Puede ser un relajante. Puede ser un antiestrés. O sea, tú decides dependiendo de tu necesidad. Pero tengo también ahora como... Curiosidad. Y eso pasa. Y tú eres de la que me manda y me dicen, ¿qué tipo de masajes yo necesito? ¿Qué tipo de masajes usted me... Yo le digo, un relajante. Pero yo sé que ya quieren el erótico. Y me dicen, ¿y el erótico cómo es? O sea, por Dios. Decido qué. O sea, si tú me preguntas, ¿qué tipo de masajes yo te recomiendo? El antiestrés. Claro. ¿Entiendes? Porque honestamente, a mí no me interesa sobarte de manera erótica. Tú eres quien necesita vivir esa experiencia. Si tú vas buscando mi servicio. Entonces yo le digo, un masaje relante antiestrés. Y por ahí viene, ¿y el erótico cómo es? ¿Tú eres sincero? 100%. ¿Tú eres sincero? Sí. Dime la verdad. En uno de esos masajes, tú... Obvio. Oh, pero... Pero si erótico. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? Yo sé que eso es confidencial. Oh, oh. ¿Pero qué ha pasado? ¿Ha pasado algo? No, no ha pasado. ¿Tú he eyaculado? ¿Tú he eyaculado? ¿Dónde un mensaje, tú? En contenido. Porque también se creó el de contenido. Ah, por eso es que... Sí, pero... Yo prefiero... Yo prefiero... Yo prefiero... Pero, claro, por eso es que yo le hice la pregunta que cómo liga una cosa con la otra. Porque es que hay una... Como un hilo muy delgado. Totalmente. Es un hilo muy delgado de... Porque uno es un ser humano. O sea... Miguel, ¿y no te ha pasado que de esas personas que van cohibidas se te han parado? O sea... ¿Cómo así? Mira. Mira. Mira, mira. Dios mío. Mira, mira. Oye, ella es calladita. Ella. No, señor. Entonces, no. ¿Se han levantado diciendo que se sienten incómodos y se van? Es que no. Es que yo me manejo de una manera súper profesional. Eso es bueno. Luego, que tú eliges el tipo de masaje. Yo te explico cómo es el tipo de masaje. Y tenemos un cuestionario. Claro. Donde ahí, yo sé de qué tú sufres, qué parte te duele, qué no te gustaría que te toque en el masaje. Firmamos y se hace exactamente lo que está ahí. Cuando ya yo te pongo en la camina, yo no voy a improvisar contigo. Ya tú sabes exactamente a lo que va. Ahora, si yo te doy un masaje de los míos, te mueres. Hay que probarlo. Lo que pasa es que no puedo decir aquí, por eso mis masajes a la gris. Miguel, una pregunta. ¿Has tenido figuras de los medios que se ha hecho masaje contigo? Claro, claro que sí. Hasta internacional también. Ok. ¿Pudieras nombrar alguna o no puedes? No puedo. A nadie, ni a la banquera. Ok. Aunque usted es profesional, claro. Es confidencial porque no te lo han permitido. ¿Alguna de esas figuras ha tenido algún orgasmo durante el proceso? No tienes que decir, obviamente, quién fue, pero ¿ha tenido algún orgasmo? Sí, porque se ha dado el masaje erótico. Hay un masaje que hay bastante sexualidad, bastante roce. De la tontería. Que aunque no se... No sobándose ahí. Claro. Y en ese masaje, o sea, yo estoy sin camisa, engrasadito, te subo, te vas. ¿Y no ha pasado algo con alguna? Ninguna de esas figuras han dicho, estuve con Miguel, porque eso no importa. Bueno, una sola que me subió a las redes, que fue en Ávila. Ella me subió a las redes, chévere. ¿Pero llegaste a estar con Ávila? En el masaje. En el masaje. ¿Para yo estar con alguien de hogar del masaje? No, no, en la otra parte. Pero ella ya logró tener el orgasmo. No sé. Miguel, muy rico el masaje, el aceitico y todo. Pero tú sabes que hay un tema detrás de todo eso, porque tú muy bien lo dijiste. Hay contacto, aunque sea de piel en piel. Claro. Tú sabes que hay muchas enfermedades de transmisiones sexuales que aunque no exista lo que es la penetración, puedes también tenerla por la piel. ¿Cómo tú manejas eso? Porque muchas personas quizás no te van a decir, ah, yo tengo herpes, un ejemplo. Y tú con la sobadera y el pi aquí. No, no, claro. Incluso en lo que el cuestionario se tocan esos temas. Pero hay personas que no son sinceras. Bueno, sí, pero con lo que te digo, yo no tengo ningún tipo de contacto directo. Ahora, para el contenido, que donde yo sí tengo contacto directo con las modelos, que simulamos lo que es un masaje y terminamos con un final feliz. Ahí sí ya tenemos las pruebas. Pero entre los masajes que tú dices que no tiene contacto directo, eso lo sabemos, pero tus manos tocan. Porque dijo Grace que hace... No, 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 no. No, no, porque ya es un fin, ya eso es masturbación. No hay. Eso es ella, eso es ella de jocosa. Nalgueos y cosas ya. Para el otro contenido que tú tienes. ¿Cómo sería entonces el nalgueo? En Instagram que tú. Por acá para poder subirlo. Pero no es que yo lo agarro y le hago y le dije ñácata, como tú hiciste y le dije ñácata. Perdón, un momento, yo soy una mujer muy documentada y entré a tus redes y había un video que tú le hacías ñao. Yo no sé dónde tú pusiste esa mano porque yo no estaba ahí. No, la entrepierna. Ah, tú no ves. Exactamente, tú no tienes unos guantes, Miguel. Miguel, tú no tienes unos guantes puestos. ¿Se puede infectar así porque él se lava la mano? No, no. A mí me dieron miedo así. Yo estoy preguntando porque si pasó algo, él no se puede infectar así tampoco, se lava la mano. No, no, no. No, porque él no está metiendo ni su cuerpo. No, yo no estoy metiendo nada. Ni la mano ni la parte íntima. Es las entrepiernas. Si hay cortadas, es otra cosa. Si hay cortadas. Sí, es verdad, es verdad. Miguel, ¿cómo te eliges la modelo para All in Fans, para tu contenido de All in Fans? ¿Cómo las eliges? ¿Hay un proceso? Claro que sí, hay un proceso. ¿Cuál es el proceso? Yo chequeé. Mira, ya yo tengo algo como que más privado, o sea, del modelo que ya yo he grabado que me recomiendan chicas. Ya yo hablo con ella, le digo si está de acuerdo para hacer el contenido. Me dice que sí, chequeamos las fotos, los videos. Luego, entonces, lo que hacemos es que, si me dice que sí, que está de acuerdo, bueno, pues hacemos ya los estudios médicos y todo eso. ¿Y tú le pagas? O ya es a ti. Depende. Si es creadora de contenido, que ya casi no estoy haciendo con creadora de contenido, bueno, pues el video lo genera. Lo genera. Lo corta el timo. O sea, ella lo vende como ella entienda y yo lo subo como ella entienda. Esas mujeres que están aquí califican para crear contenido. Ay, Dios, pero yo no quiero que me depuren, pero es que no somos candidatas. Sí, me llaman, pero deja, chicas. No somos candidatas. ¿Calificamos? No decimos que lo vamos a hacer, pero calificamos. Claro que sí, claro que sí. Porque, a ver, ¿tienes alguna exigencia? Tienen que ser rubia, tienen que ser esto. Tienen que estar en forma. Claro, es que tiene que estar así, tiene que estar asado, tiene que ser flaquita. No, depende de lo que yo quiera hacer ese día. ¿Has hecho con gorditas? Para OnlyFans. Por eso la pregunta, claro, porque es que son... ¿Qué gorditas? ¿Qué gorditas? Porque todo tiene su público. Sí, todo tiene su público. Todo tiene su público, hay gente que... ¿Pero has hecho? Para OnlyFans creo que no. Para Instagram sí. Debería. Miguel. Para Instagram sí. Y te has manejado con hombres también para este tipo de masajes. O sea, hombres eróticos. ¿Hombres eróticos, así porque hay de todo? ¿Homosexuales? Me han escrito, claro, pero eso es solo para chicas, en realidad. Relajante, descontracturante. O sea, si te dicen el masaje cuesta tanto y te voy a dar tanto, ¿quién lo rechaza? Si Ricky Marti te escribe. No te creo. Si Ricky Marti te escribe. Claro, es verdad. Si Ricky Marti te escribe. Si Ricky Marti te escribe, te dice, Miguel, yo quiero que tú me de un masajito. Estoy muy estresado. Yo le doy su masaje relajante. ¿A Ricky Marti? Relajante, obvio. Porque como él hace todas las técnicas de masaje. Él le da su relajante. ¿Y si él te pide porque no me dejaste terminar? Sí, sigue, sigue. ¿Y si él te pide el erótico? No, ese es solo para damas. Ah, ok. ¿No te ha pasado que tú crees que es dama y no es? No. ¿No te pasa? Porque le dicen que, hola, bueno. No, no. Con las caritas. Son, son. La chaca. Me pregunta. La chaca. No, me pregunta. Oh, los otros. La chaca. ¿Tel otro? ¿Cómo que sea? ¿Por eso? Ella me pregunta, no hay problema que yo sea trans para el erótico. Yo le digo, bueno, el erótico es solo para este. Ah, ves, ves. Relajante. Pero me pregunta. O sea, no, di que aparecen, di que yo. Mira, algo serio dentro de toda esta relajación. Hubo un caso de un masajista, entrenador, igual, el mismo perfil tuyo, donde algunas mujeres lo, ¿qué te digo? Lo llevaron a justicia porque él terminó violándolas, según ellas dicen. ¿Lo escuchaste? Sí, lo escuché. ¿Te afectó? No, no me afectó porque es que quien sabe y me conoce, sabe mi manejo. Como yo te explico, por eso lo tengo dividido. Masaje erótico, ¿tú sabes el tipo de masaje? Te explico el tipo de masaje, me firma, me escribe, escríbeme con tu letra, qué parte no te gustaría que te toquen, si no hay restricciones o lo que sea, y ya tenemos algo de que tú no me puedes decir, no, que yo pensaba, ¿no? La diferencia de él, la diferencia de, mira lo que pasa, él no supo dividir, o sea, le dio un masaje relajante, quizá la chamaca estaba muy buena, ella se excitó, cuando tú estés excitada, tú no piensas. Ahí él entendió que sí, ejecutó y después le dio a entender que no. Esa era la controversia porque le decían, pero no te violaron, ellas decían, pero sí, porque yo no quería y ya estaban ahí y yo, concha, le como que suelan. Es eso, es eso, se excita y ya cuando tú estés excitada, tú no estás pensando, luego que ya terminan, que ya pasa esa, dice, ¿qué pasó? O sea, ¿qué pasó? Y tú, pero tú me dijiste y tú me agarraste, yo. Miguel, Miguel, ¿y cómo es esto de los masajes con cuatro manos? Que también en el erótico tú lo implementas, ¿cómo viene siendo eso? O tú tienes dos manitos ahí. Pero hay un colega. Hay un colega que también pone sus manos. Hay un colega o una colega. Yo vi una colega. Creo que el que perdiste, las redes que perdiste, tú tenías esa parte, ¿verdad? O una chica que era quien la incluía. Eso uno lo selecciona si no quiere. Pareja, si tienen su novio, su esposo, que quieren dar su masaje en pareja, no tienen que ser óptico. No, no tiene que ser erótico porque hay masajes relajantes. Es lo que te digo, cualquiera. El diablito está de este lado y en la pelita. ¿Se lo dan? También. ¿Así sí? Sí. Y ella va a cita. A la cita. Lo malo que... Miguel, tú decías que no... Tú decías que tú... Él no es tacaño para eso, dice Dani. ¿Qué fue? Tú decías que tú no tienes hijos ni estás casado, pero ese tiempo llegará. Claro que sí. Algunos, creo, cuatro años. ¿Qué edad tú tienes, Miguel? 33. Está joven. Cuando llegue ese momento que ya tus hijos tengan discernimiento, que lleguen esos videos a las manos de tus hijos, ¿qué le vas a decir? No, que soy yo y que yo hice ese tipo de contenido. Como yo siempre lo he hecho responsablemente. ¿Te gustaría que un hijo tuyo también... Este deporte, si le gusta el deporte, si le gusta tocar esto. O sea, es educarlo para que él elija. Bueno, yo realmente viéndolo desde fuera, no estoy tan compenetrada con lo que tú haces. Yo no he visto nada malo. O sea, hasta ahora he visto que tú te manejas profesional. Con respeto. Realmente no llegas a ese punto de que cuando tú sabes que puedes cruzar las rayas, no te aprovechas. No, es que no puedo. Es que no. Incluso, es el problema. Y me dicen, es que tú eres muy profesional. Además, se ve en la cara de él. A pesar de todo, él se ve tímido. Es que tú eres muy profesional. Entonces, incluso dentro del masaje, ¿dónde te filmo? Quiero que te haga esto. Quiero que lo otro. O quieren cambiar de masajes. Dicen, ah, por lo que sea, un relajante. Le estoy dando relajante. Me dice, yo quiero cambiar un erótico. Yo no lo cambio porque es que ya yo tengo algo que está filmado. Eso está muy bien. Tengo una abogada, que cualquier cosa. Notarizado. Ay, Miguel, pero dije que yo vaya y te diga, quiero unos relajantes. Y después te diga, Miguel. Ah, sorry, baby, no. Es que mira, no pueden meter en ningún problema legal. No, no. Entonces, tú para la próxima yo te digo, elige bien tu masaje. O me dicen, dije, no tocar los senos. Yo, perfecto. Menos trabajo para mí. No tocar los senos. Yo no toco demasiado senos al día. A mí no me interesa ni tocarte el tuyo, ni el tuyo, ni el tuyo. Tú tienes que estar cansado. Le pongo su toalla. De que yo comienzo a masajear por aquí. De que yo tengo un dolor aquí. Anda, la, vaya. Porque son unas frecas también, Miguel. Usted dijo que no toque los senos. Para la próxima usted me pone, no restricciones o a tu trabajo. Miguel, a mí me surge una pregunta. Tú que estás hablando de tantas mujeres que tú has palpado, los masajes, has conocido. Dentro de esa experiencia que tú has tenido, tú tienes una preferencia de mujer. Porque he escuchado hombres que dicen, no me gustan con senos grandes porque me pasó esto. O sea, ¿te ha pasado que ya tú dices, me gusta este tipo de mujer? En lo físico. Sí. Mira, en lo físico me gusta... Lo estás pensando mucho, Miguel. Es como que él tiene mucha variedad, ¿verdad? Sí, y tengo mucha variedad porque yo soy más como de química. Ah, eso está bien. Me ha pasado que yo he tenido acostada en una camilla que han agendado un masaje erótico, que me han dicho sin restricciones, a lo que tú quieras, figuras que hombres pagarían por estar al lado de ella. Y a mí no me ha pasado absolutamente nada. Y sin embargo, he tenido muchachas un poquito más sencillas, más cosas, y como que tú sientes como esa química, eso, eso, y... Como que fluye todo. Como que fluye. O sea, la química tiene que ver mucho, mucho. Mira, Marlo entró. Sí, está ansioso. No, yo vine a hacer mis preguntas. Antes que Marlo pregunte, en la misma línea que hizo la pregunta Yainel, a título ya fuera del masaje, ¿has tenido una pareja gordita? Pareja no. No, porque casi todas mis parejas han sido del gym. Cuando yo era entrenador full... Ah, pues tú has tenido mucha intimidad. No tiene chance. Y con la última duré 10 años. No hubo chance. Oye. Marlo, mi amor, tiene rato desde ella. Una de ellas es si tienes alguna técnica especial, porque bueno, tú sabes que uno tiene su morenita en su casa, y uno quiere usar un aceitico, algo. ¿Qué le recomiendas tú? Porque hay hombres, él porque ya ha experimentado y conoce muchas cosas para seducir a una mujer. Pero muchos de los que nos están viendo ahora mismo aquí en el canal de Toxic no saben ni siquiera cómo empezar. Mira que he tenido como muchas hombres que me han dicho para que le dé taller. Y he estado pensando eso. Para salvar su matrimonio. Para uso personal, no profesional, sino para que sepan cómo acariciar puntos que excitan, aunque eso depende mucho de diferentes tipos de mujeres, pero hay puntos que son como que clave el cuello, entre pies, aquí, la cabeza. Sí, porque hay hombres que son tan, tan, tan... Mira, a rudo. Sí, sí, la mayoría de hombres van a... Las que lo van a inscribir en el taller son las mujeres. Ay, sí. A su esposo. Claro, yo tuve ese un esposo y le digo, ven acá, están listando un taller. Yo te lo regalo, mi amor. Sí, yo le daba masaje. En su mayoría de clientes, cuando terminan el masaje, que terminan tan, ay, pero tú deberías de darle el masaje a los hombres, porque es el primero que mandaría el esposo mío. Miguel, y en esa misma línea de pregunta, ¿es verdad que quizás estas mujeres, cuando empiezan a hacerse esos masajes, no sé si tienes algunas con regularidad y son casadas, en su matrimonio hay cosas que se han arreglado? Lo he escuchado, no sé si es verdad. Se han arreglado, se han arreglado, porque imagínate tú estresada, el líbido bajito, de sexuar en el piso. Mira, pero es difícil, después que tomo de un masaje a mi heróptico, que mi marido a mí no me gusta, que está todo destemplado. Se han enamorado. Que yo llego a mi casa y veo a este hombre. Sí, 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 claro. Son sádicas. ¿Cómo haces para, por ejemplo, porque es verdad, yo entiendo que tú tienes una agenda fuerte. Imagino. ¿Qué pasó, qué pasó? Ajá. Tienes una agenda súper fuerte con las chicas, pero evidentemente con esos masajes algunas se enamoran. ¿Cómo manejas tú esa parte? No, yo trato, yo le hablo claro. Le digo, mira, yo no te puedo seguir agendando porque tú estás poniendo... Fuente, intensa. Sí, mira, hubo una que me agendó un masaje hoy, quería uno mañana, quería uno todos los días. Ah, pero ya llevó otra patuca de Zamores. Y es perfecto. Tú puedes decir, bueno, un negocio, pero ella estaba cuidando como su casa, estaba descontrolada. Tanto así, que luego ella me dijo, ah, no, que ya. Ella vio que yo... Y luego volvió y me dijo, ok, yo quiero un masaje de espalda. Digo, yo, perfecto. Vamos. Entonces, cuando le voy a dar masaje de espalda, ella se quita toda la ropa, tiene una lencería chulísima. Yo le di su masaje de espalda y ella se ofendió porque quizás ella pensaba que yo... Ella fue preparada. Después, entonces, volvió y se desapareció, volvió y regresó. Y me dice que era un relajante, le doy el relajante. Y luego, entonces, comenzó a decirme... Su marido de ella. A decirme que deje de... Ella me dijo que deje de estar cogiendo tantas mujeres. ¿Cómo? Me agarró, me pegó de la pared, me entró a trompar. Y yo así, yo oye. Entonces, como ella sabe, el manejo que yo tengo, yo lo que hago es que digo, cuando llega una clienta, no chocan. Sí. No chocan. Yo no tengo sala de espalda. Ah, no, no permite que una se vea con la otra. No tengo sala de espalda. Ah, excelente. Entonces, yo le digo, mira, va a llegar otra cliente, por favor. Y esa mujer, mira. Vete. Wow, y dándole golpes. Y ya, entonces, ella agarra cuando sale, pero era mentira. Claro. Yo no tenía a nadie. Ella se quedó cerca para ver si... Ah, no, pero ya es obsesión. Escúchame algo. Porque se convirtió en una... Ustedes están muy relajadas con los masajes de Miguel, pero ustedes no han preguntado cuánto presupuesto es el que cuesta el masaje. No, yo más o menos sé. No puedo montar en la mano porque de verdad no me ha preguntado eso. Y la gente va a querer saber porque de que salga ese entré, la gente va a ser pendiente de eso. Pero que lo diga él al privado. Claro, mira, el más económico es 3.500. 3.500. 3.500. ¿Pesos o dólares? Pesos. Pesos. Ah, no. No, porque, miren, ya va. Ya va. 3.500 que le va a ser, muchachos. Es que desde que yo conozco a Miguel, si ustedes ven en dónde está montado Miguel, hay que tener cuartos para tener esos carros que tiene él. Hay que manejar volumen, volumen. Claro, ¿cuántos masajes a la semana das, por ejemplo? No sé, al día 3, 4, 5. ¿Ves? Estamos hablando de dinero. ¿Qué facturas? Yo, por ejemplo, tengo un dolor aquí atrás, aquí atrás en el cuello, pero no es que quiero... O sea... Tú necesitas un masaje. No, no, es que ustedes, es que esto es algo ya serio. Él da masaje también relajante, masaje relajante. Mira, yo dormí, tengo como una semana que tengo un dolor. Hablando de eso, Miguel, hay una parte de aquí que se dice que no se toca, porque mucha gente que no sabe dar masaje se pone en mente tarde y que para las parejas de uno. Y lo que hace es que en vez de salir uno más relajada, sale adolorida. ¿Cuál es esa parte que no se toca aquí detrás? No, mira, es mala columna. Y no es que no se toca, porque yo te la estoy tocando. Ajá. Es que no se puede hacer presión muy, muy fuerte, porque se te puede inflamar. Yo tengo un novio que me dio un masaje que me mato. Miguel. Y te queda tiesa totalmente. A mí me gustaría que me dejas mía. No, ya va, yo te iba a dar el número. Vamos, si te va a costar ahí. Un chin, un chin. Pero tienes que quitar el dedo para poder. Más problemas. Ella es caperucita roja. Más problemas. Ella vino de rojo, fue por eso. Por eso fue que ella vino de rojo. ¿Otro problema? No, señor. ¡Muchacha! Se me quitó todo. Miguel, mira. Ay, da mucho intermigo. No, pero lo sientes. Yo te lo dije, que ellas vinieron de rojo, fue por algo. Sí, yo sé. Y de seda. Dale, Grey. De seda. No, es que me duele. Tú le doy yo. No, Grey. ¿Cómo que tú vas a ser? Mira, para finalizar la entrevista, Miguel. Pero finalizar, Miguel. Sigue, sigue. Sigue, sigue. Para que te contacten, esa mujer ahí. Sí, claro. Pero sigue a Miguel. A ella le gustó, ella le gustó. Claro que sí. Fuere juego. Ese poquitico se siente. Sigue a Miguel. The Drinks Therapy 2. Está aprovechando sin pagar. Y Miguel Aquino. Ay, me duele ahí. Me escriben por ahí. Y yo les mando ya todas las informaciones. También pueden escribirme a mi WhatsApp. Ok. 829-939-2320. Y a los panas que nos están viendo, tranquilícense que el pana es profesional. No se divorcien así. Pónganse a hacer su cursito con el de masaje para que no le sigan regalando los cuartos a Miguel. Y ustedes tengan a sus chicas contentas. No, no, no. Ellos y yo van a hacer el curso, pero como quieran nos van a dejar. Miguel, sí. Ay, ay, ay. No es lo mismo. Ah, bueno, claro. No es lo mismo. Claro que sí. Bueno, señores, como siempre, las recomendaciones no pueden quedarse a un lado. Si buscas resaltar tu belleza, tenemos a Lion Belleza, que es la encargada de pestañas, cejas, micropigmentación, micropigmentación de labios. Y si tú quieres verdaderamente verte como una diosa desde que te levantes, Lion Belleza llega para ti para realzar tu belleza. Grace va a despedir con su risa. Déjame ahora el segundo. No, yo no. Y también tenemos, señores, a Cunas Importadas. Si viene a tu vida un baby, Cunas Importadas tiene para ti todo lo que necesitas para tu bebé. Y si no tienes un bebé y vas a un baby shower, qué mejor que Cunas Importadas. Así que estamos en las dos sucursales, tanto en las charlas de Sommer como también en la Avenida Venezuela. Qué anuncio. Cunas Importadas siempre busca lo mejor para tu bebé. Aden, yo vi a Ivana ahí montada con Cunas Importadas. Ay, mi amor, claro que sí. Ivana está bellísima, que Dios te la bendiga. Amén. Y a todo el público en la red también, Dios lo bendiga. Y siempre comenten que estamos activos con este programa que se está posicionando como número uno de República Dominicana. Me están dando buenos comentarios. Y a nivel internacional. A nivel internacional. Miguel, gracias por aceptar la invitación. Ella ya no te va a pagar nada. No, 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 no. Ya hay un bebé de 3500 para que estén claros. Chicas, recuerden que si no están en la red, no están en nada. Es verdad, un dolor que tengo ahí grandísimo. Crow Studios presenta En la Red. Con nosotros, sus presentadoras oficiales. Isbeli Soto, Jainel Hungría, Adex Naranjo y Grace Reyes. Bienvenidos a En la Red.